Súper, súper divertido. De Celeste Carvalho y Calamaro. ¿Qué más puedo decir? ¿Qué sabéis? Vamos a bailar un poquito. Súper, súper divertido. 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 Mirando al ladrero con dos, donde tenemos nada de brindar, en el pantalón. Si la locura es la locura, no se deja de escuchar, desde la esquimada y el cantón, no se deja de escuchar. ¡Adiós! 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 ¡Gracias!